Es una designación de la Federación y el hecho que un partido pasó a ciertas cosas no quiere decir que tenga que pasar otra vez en este partido tuvimos una buena actitud una buena disciplina y espero que ahorita sí la tengamos De mi parte no, de mi parte no uno siempre tiene la conciencia tranquila y la confianza en los actos y esperamos que en estos dos partidos pues ellos tengan una muy buena actuación y que nosotros tenemos que mejorar en ciertos detalles O sea, todo este énfasis que usted pone no estoy de acuerdo pero es una posibilidad de que nosotros o sea, podamos mejorar lo que hicimos contra ellos cuando disputamos la final que la revancha, que esto, que el otro, todo esto lo ponen ustedes Yo creo que llegamos en la misma circunstancia que aquella vez pasada y que ellos nos ganaron y es ahora, si quiere una posibilidad de revancha sí estoy de acuerdo Es una lástima que ellos no hayan conseguido un mejor lugar porque si lo hicieran hablarían de todo el nosotros, del fútbol mexicano y nosotros nunca deseamos mal a nadie y menos aquellos que representan lo mismo que nosotros entonces es una lástima pero bueno yo creo que tuvieron una buena participación y yo creo que no tendrá nada que ver lo que sucedió con ellos en este torneo con lo que vamos a disputar a futuro El 95% de los jugadores están recuperados Hoy ya tuvimos un entrenamiento con casi todo el grupo mañana tenemos otro y yo voy a llevar un grupo a México para que de ahí busquen los 11 que inician los otros 7 que van a estar apoyando en la banca y esperando cualquier momento para poder actuar pero el 95% está los únicos que más o menos aún no puede Manuel Viniegra